Sigue las actividades en Buenaventura organizadas por la personería de la ciudad con el objetivo de hacer énfasis respecto a la importancia de los derechos humanos. Analizar y visibilizar la problemática de la violación a los derechos humanos de los jóvenes del Pacífico Colombiano y en especial Buenaventura serán los temas que se tratarán en mesa de trabajo mañana 4 de diciembre en conmemoración a los 62 años de derechos humanos. Inglaterra Personera Distrital dijo que la violencia basada en género y la situación de orden público en Buenaventura sigue siendo un tema preocupante. El tema de desplazamiento forzado, trabajar el tema de violencia basada en género y estamos invitando a todos los jóvenes a que participan de manera activa a esta mesa temática. Manifestó que se desarrollará una estrategia de incidencia política con la participación directa de la comunidad. El conversatorio y la mesa de trabajo se realizará mañana en la Casa de Encuentro Heriberto Correa Yepes. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de Noticierre de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Noticierre de Buenaventura Noticierre de Buenaventura